¡Soy en 3! ¡Soy en 3! ¡Tururur! ¡Uy! ¡No acaso, eh! ¡Sí! ¡Olé! 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 Aguantá, 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 aguantá ¿Te hiciste el universo, verdad? ¡Sí! ¡Uy! ¡Te querías meter un raro! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buena, buena, buena! ¡A la veja! ¡Vas más rápido! ¿Qué más me pusieron? ¡Las nalgas! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Me sirve! ¡Hell yeah, boy! ¡Oh, f*****, asco! ¡Más tío, asco! No sé ni... ¿Cómo van primero? ¿Nos que se se te reviviré el empleo de Lara? ¿Quién sabe? ¡Vas a ver! ¡Ya terminé, güey! ¡La primera ronda! ¡Gano! ¡No! ¡No! ¡No, este creo, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡No sé ni qué vamos a hacer esto, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Siento si esto! ¡Estúñado! ¡Siete millones! ¡Siete millones y medio, güey! ¡Siete millones y medio es este Goku! ¡Este, güey! ¡Diezinciocho, güey! ¡Los Kives! ¡Ahí va el mío, güey! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, ya no pega, güey! ¡No, hombre! Le faltaba hamburguesas, güey, no comió. ¿Puedo guardar este... estos Orbes? No tengo a la jera, ahi las manos ni las tijeras viejitas A ninguna de las dos tijeras vienes bro, a mi me salió soportando las viejitas Uuu wey, fue fino eh Y wey, es que este ban era como para conseguirmelas pero Si wey, pero no vinieron bro ¿Al equilibrio le vinieron? Ya se, eran las dos, no se ha subido wey Que asco me da wey Ya se Ah, este Goku se esta chetando eh No, 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 no Estoy calentando wey aquí Encendiendo, wey y esquivo Si estos vatos hubieran salido primero, no hombre, está bien Pues para los irme wey, a ver cuanto daño hace el 17 El 17 Ok, hice otro stat Creo que voy a llevar esos dos juntos porque me dan mucho, muchos stats al 17 Digo el 17 4 millones, ok A lo mejor de uno Ojo De 6 millones Uy, uy, uy No, no, no ¿Qué pasa? Este... ¿Que mueres? ¿Que mueres? No me lo mató wey, no me queda la mitad No, no, no El que ven cuando... Alá wey, que bonito este es ese super ataque wey, yo quiero esa carta Ahí esta, ahí está Ahí va atrás de ti eh, no te confies wey Oh, ¿vas aquí? Uy, uy Lo confieso, muy rápido wey No, ya, la chupaste wey Completamente wey De la peta la chit wey, te tocó super rota la Ahí va, ahí va Nooo De una wey Ayyyy, vas a ir con crítico No, no, terminas con ese super ataque Pero no, sí Quien sabe wey, quien sabe Y ahí va Y ahí va La última La última hembra Nooo 6 millones, uy, con 6 millones wey ¿Mataste o no? No, no, no Pero creo que con este... Nooo 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 No Tengo que si wey Si Si Ajá Uy, ya, ya, ya La recupera La remonta épica El remonta épica El remonta épica papu Uy ya, mira Mira esto Voy a tener que sacarlo Mi pedo ¿Qué? ¿Acaso no metía la... La take? No tengo que sacar a estos vatos ¿Homo salido? Si, si Wey, te salió en la pasada wey La sacaste de rotación Se quedaron en la esquina ahí Están rotando Y las necesito juntas Para que sirva toda su página Es cierto No, ni para que la lleve Güey 8 millones De stats No, porque no fue crítico La bestia additional A ver estos No quiero ver el super ataque Uy, esquiva Los dos son super rápidos Güey, vamos super fly Ah, yo voy a quedar un poquito detrás Ah, entonces es un peligro Aquí está el remonto Mik Mik Go go Power Rangers Tiene que esquivar El Wii Así nomás Ah, no Ah, bueno Los cinco El cinco Tiene que esquivar Cinco por ciento Cinco minutos Ya, terminalo Por favor No Ay, güey Ay, güey Están monstruosos Esos siete millones Macizo, güey No te voy a mentir Ok, ya estoy por aquí Tengo miedo aquí Y no sé qué hacer Mmm Esto por acá Mmm Espera, que sí 300 me mete Creo que en esta ya la terminé, güey Ok Ok Ok, no me sirve Vamos, vamos, vamos Entonces ahorita Te andaba viendo Ajá No te veo muy bien, ¿verdad? En No, güey Güey, está ahí la Está muy difícil No es tan difícil, güey, pero El Goku nunca esquiva, güey Y, o sea Y cuando se agarra esquivando De repente Se pone mulo, güey Y ya no esquiva Y, pues, la Es como que te tienes Te tienes que confiar a ese Goku Pero, pues, no No puedes, ¿sabes? Ay, güey Es como en este momento, mira ¿Qué dices? ¿Me confío o no? Ya son Es la penúltima, creo ¿Es la penúltima? No Creo ¿Cuántos son? De ahí sigue el link, creo Es que no va antes alguien más No me estás trolleando, güey Porque Aguanta, aguanta O más bien No sé A lo mejor me confundí ¿Por qué no me harías de ítem Por tu perra culpa? ¿Por qué ítem, güey? ¿Tienes miedo? Porque me muevas Ni un poco Nada, la neta, sí, güey Lo bueno Es que solo necesito Que llegue el 17, güey El 17 se las va a dronar ¿Por qué rayos son estas tech? ¿Le van a dronar respaldo? ¿Qué, güey? Ya has peleado todo el sáháh, güey ¿Con qué, güey? No sé de qué hablas ¡Hostia! No ¿Con el manga, güey? A la bestia Ay, no No Ay, 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 ay ¡Sí! ¡Oh! Güey, es que traigo ítem, güey Solo por eso está esquivando, güey Sí Si no lo voy a poner ítem, güey No veo... Tiene sentido, güey Güey, sí Ya me pasa esto, güey ¿Ya qué? No, no he llegado, pues no he pasado Oh, ¿pasó detrás de mí todavía? No, ya no O sea, sí, 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 atrás, pero pues Muy atrás ¿Y esto qué? ¿Qué es lo que le da? ¿Quién sabe? Tampoco sé qué hace... Uy, nunca me han salido las actes Así de en la shit Oye, pues no las usé, wey La neta, usa las de hasta el final Si mola, si mola rápido Bueno, si quieres Mi recomendación Ah, pues si no me sirve A lo mejor y lo des-chat tanto Que el link no cansa de llegar Que no creo, pero Ay, Dokkan ataca con el link, wey Nada más que no le puede dar mucho Sobre, va a ser poquito, wey Como 4 millones o 5, wey Poquito daño, wey 5 millones Eh, wey, que Dokkan ataca en el 2 de place ¿Eh? Me tocan ataques de free to place No me matan, pero a lo mejor me pegan No, no me van a pegar Eso mint y luego Ah, llegaste de aquí Sí, wey, wey, esto No, wey No, wey Bueno, tú no estás tan rápido Ahora, bestia, wey 6 millones, wey No, 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 no Estoy en paz, wey ¡Adiós! Nos vamos Mmm, protipo 70 mil Uy, 75 mil Esto por aquí Uy, el Dokkan ataca en esto, wey No No, ma Ay, ya Bueno, le hice la primera, wey ¿Dos? Ojo ¿Tres? ¿Tres, ojito? Uno sí Uno no Uno sí Ahí sí Ah, sí, wey Sí, me acuerdo, ¿no? Lo bueno es que yo podía usar la del touch, wey Contigo Ah, no, pero es que la tienes en una pantalla Mmm, sí, tendría que No, no, no se puede, wey Ni teniendo la nota Ah, no, entonces no era la última, wey Sí, faltaba otra Hijo de tu puta, man Sí, sí, sí ¿El último, qué es? ¿In, dijiste? Eh Estoy casi seguro de que sí Ok, para saber cuándo estoy en el último, wey Si a Pancho le sabe, wey A ver, Pancho Uy, a ver, ¿cuántas? ¿En qué ronda estoy? ¿En la última? Ay, wey, esto va a doler, eh Necesito que el Goku se agarre esquivando como Fucking pussy Ay, wey, esquívalo, por favor, al Goku Esquívalo, no, mame, no esquivo Creo que estoy muerto, eh ¿Neta? Pues este es el Goku, wey No es un super ataque Oh, puedo morir, wey Puedo morir Oh, wey No esquiva nada Wey, creo que no se puede esquivar aquí, eh Porque no esquivo ni un golpe, wey Ni uno solo Le abrió la boca, wey Se los empezó a comer Ay, me están esquivando, wey Las tijeras No, pero yo estoy en el siguiente, wey Sí, 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 pero Ah, las tijeras Les atacaste y te esquivaron Sí No, ma En la En la En la En la En la En tu última Ah, sí, sí Estoy en la Pérdula Sí, estoy en el Oh, arre, arre Un buen chup Wey, yo me sentía loco Porque dije ¿Cómo? Como es que Sale el tiro GT Wey, se nos transformó Los dos ¿Qué coño? Exacto, están en la mierda Wey, pero yo tengo Las revivores En esta ronda, wey O sea Puedo no usar item ¿Alas tienes? Wey No esquivan No esquivan No puedes esquivar En esta ronda Oye, te esquivan a ti Sí Te esquivan a ti Wey ¿Qué coño? Bueno, bueno, bueno No estoy haciendo daño Pero ¿Pero es el virtual? Crítico, 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 crítico Sí, crítico Sí, crítico Bueno, creo que es lácteo Ahí está, voy bien, voy bien No, ¿por qué no morí? Creo que no morí No, tenía que morir Sí, muere, muere aquí Tengo que morir aquí Tengo que morir aquí, por favor Que me peguen Que me peguen Que me peguen Que me peguen No, no me pegaron No, no me pega Estoy haciendo la active Bien tranquilo Sí, sigue platicando No hay problema No, pues acá al lado Lecimos Está sacando 20 vueltas Es int Ok Voy a guardar las actives Ahí está Creo que ya terminé en esta Creo que sí terminé en esta Ahí está Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Uh, ya terminamos Perfecto Muy buena vida, eh Sí, güey ¿Has dado ítems? ¿O no? Acabo de usar uno Ah, ok Nada más para cuidarme En la vida Yo es el 2 Cuidarme la vida Ay, güey Primera active ¿Qué vas a hacer? ¿Te apagó el celular? No, no No, no Es el efecto que hace Ah, sí, sí, sí Porque hace un pestañeo Y pum Y pum A ver, ese tampoco Si lo puedes esquivar o no Ok Uy Sí, bro Güey, no esquivan No, me van a destrozar Qué bueno que usaba Qué bueno que usé la ¿La qué? Que no sabaiten Me destrozaban, güey Si no sabaiten Me destrozaban ¿Neta? Y no se me olvidó Qué asco, güey Güey, creo que En todos los rontos Voy a terminar, güey O sea, esta y la siguiente Ya termino Creo O sea, si tengo suerte, sí Si no, pues no Si no, pues no, no O sea, lógico La verdad Ahora, ves Güey Las actives lo van a tronar, güey Las actives van a tronarse Al Al trío GT Para ver Si esta cosa se la aguante No sé si esta muera se la aguante Pero más que Me da cuenta que los demás Sí, tenia Así que Ay, güey Me hizo un super ataque Ayuda Escribe Ok, güey En la que estás Y en la siguiente Son las difíciles Ah, no En esa en la que estás Es la más difícil O sea, ya la siguiente Está fácil O sea, baja mucho el nivel, güey Uy, qué bueno Sí, tenia super ataque Como no iba hasta aquí Pero yeah, voy Ay, qué bueno En crítico, por favor No, 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 hombre Ahora sí me sacaste La vuelta completa Ya tocaba, güey Ya También También ¿Le doy otra o no? ¿Cuántas piedras son, güey, a recoger? Lo más perro, güey Lo más perro 27 piedras, güey Ya casi llego a las 300, güey Faltan 11 para las 300 Pero, espérate aquí A ver cuánto me quitan, realmente no sé si lo aguanto No sé si estos datos es... Darme Te pongo... Un fondo perro, güey, para que sigas Un fondo perro del frito Es pa' acabar, güey Ah, pinche vato ¿Mejor? No, perro a tú Perra madre Ya sé quién, güey Este sí no te hace quejar ni un coño, güey Ni un coño O primera vez que están juntos, güey Solo a que... Ah, así me mataron, güey La vez pasada, así me mataron igual No, mami Me compré un montón y estos vatos le hicieron supertacar Está ahí Al menos, te siento ya esquiva, güey Ya, ya esquiva, ya sirve ¿Para que sacas a la caulifla, güey? Ay, culera, güey, no sé por qué la quieres Qué caca No, güey, viejo sabroso, ese sí, güey Ese sí No, hombre, aquí, güey Me lo voy a coger ¿Esa bola negra? No me vas a volver a excitar Viejo sabroso ¿Tienes otras actives todavía o no? Del fin, nada más ¿Cuál fin? Ah El... Ajá, el veneno líder No, mames ¿Por qué te gastas sin las otras? Nada más tengo una actives ¿Y la de Goku? ¿Nada más tenías otras actives? ¿Cuál Goku? El Goku está instinto, ¿no lo llevas? No, lo llevo No, mames Y al... Ya eso era del Goku, ¿verdad? Del Goku y Hit Sí Está inculeado ¿Neta? Nada más tienen... Ochan Uy, uy, uy ¡Uy, uy, uy! ¡Túe, tú, tú, tú! Güey, lo vas a matar A lo mejor no matas de una, ¿eh? ¿Qué pasa, güey? No sé ni qué hace, güey Pues no sé Se da ataque Se da ataque No Se da ataque Güey, tiene que se da ataque, güey Tiene que se da ataque No, no se da ataque, güey Güey, se mira buenísimo, güey El 17 ahí, güey Sí ¿Algo que pasa de... ¿De animal? Sí, güey A ver, ¿qué hace? No, es ataque Dice Prampancho ¡No! Me parece que se da ataque, ¿no? A ver los links No, me gusta la shit Pues bueno No lo termina en el hit, güey, así que... No, güey, que hace Es que darle todos los... Ah, bueno, lleva a full Sí Un poco, sí Maldito viejo sabroso ¡Ay! Creo que se da ataque Ah, ok Oh, no, güey Oh, no, güey Llevado, güey Llevado, güey Llevado, güey Me soltó... Me soltó... No, no vive Me soltó básicos de 22.000 Oh, no, güey ¿Cuánto tiene stats? 3.8 No se le acerca A mis viejos sabrosos, güey Con 3.000 Tres dupes Dos dupes Obviamente no, güey Pero, güey Tres dupes No hacen esa diferencia, güey Tan abismal A la bestia Yo digo que sí, güey Llegó a los 7 millones, güey Y sin active Y sin active De subirse el ataque, güey ¿Lo viste? ¿Histe lo echó? Ah, perro Sí Güey, no he visto Que a los 17 les brillan los ojos, güey ¿A los atrás? Ajá O sea, de repente le brillan los ojos, güey O sea, ahí Oh Oh Oh, esta perro ¿Vieron? Mmm A las tijeras también, güey No, güey A las tijeras No va a salir No va a salir No No deberla metido, güey No tengo que ni haberlo tomado en cuenta, güey ¿Al black, güey? Al café El rosé, güey, sí, no Tiempo, tiempo ¿Quién más quieres, güey? Es de amarillas, ¿no? ¿Esto es de amarillas, güey? Es de amarillas ¿No es de ropa? Sí ¿No? Mételo Mételo Mételo, bro Guis Para el culo El bato de las feticias raras Rápido, bato También darme dos prores por el culo Rápido, bato Bueno, pues bueno Ya igual La última, güey Jálate, jálate, güey Jálate, jálate, güey Venga, venga, una Jálate, güey Ya te lo emboqué, güey Dos Toda la misma energía, güey Ahí te va A la vez que me quedé seco, güey Tanto energía que te mandé, güey ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, sí ¿Lo viste? Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Sayan tres! ¡Sayan tres! ¡Turururú! Uy, nunca se ve ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! 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 ¡Qué roto, güey! ¡Sigue tu madre, güey! ¡Qué asco! ¡Bey! ¡Ya no vuelves a llegar en el directo, güey! Siempre te sale todo, güey, cuando sigas en directo ¡Qué roto! ¡Bey! Es que lo usaste, güey Lo invocaste desde que lo usaste, güey Confiaste en ellos, güey El Dokkan Está bien, pero mereces, hijo Y me dio el domingo Me dio el domingo Vamos, vamos a otro LR ¡Wuay! What the fuck? Ahora te imaginas el dupe No... Güey, qué roto, güey Güey, es que dijiste ¿Por qué tenías que decirlo? Es que me van a salir Ya estoy asegurado Y que me van a salir No los tengo que invocar, güey No, no, no Enfran Pache Campeó todo, güey Y yo, güey, ya otro por favor Es que... ¿Qué es eso, güey? ¿Te acuerdas bien que le pudieras pedir las cosas al Dokkan, no? A Bandai No, no, no La riquez, no hay un ticket Sí Hice mi carta de Navidad, güey Eh, güey Solo haces que quiera tirarle, güey No puede ser, güey No, es que ya... Esto está... Increíblemente roto Ah... Fua... ¿Qué fue eso, güey? Neta, no Ese, güey Güey, si... Si sale el Caulifla, güey Me mato, güey Así, güey, apago ese timbre Acá, ¿no? Doble crack Doble crack Oh, Drone Está loco, banda ¿Crack 1? No Casi, güey Dos Dos Nooo Fucking asco Fucking asco, güey Cinco Seis Nooo ¿Quién es este, güey? Sí Aquí Y otro modo para el WAN Puede ser PK Ojo, puede ser Sí No, güey La mejor carta del juego, güey No lo tenía, bro ¿No lo tenías? Güey, MVP, güey Es que es el kamikaze supremo, güey, literal No lo tenía No lo tenía de $30 No lo tenía, se quedó El trésor Lo tenía aquí Yo Oban